¡Hola chicos! Aquí estoy con mi mami y con Marisol. Ya no nos habíamos visto en 5 años. Han pasado 84 años. Y mira, sigue igual de fea. No es cierto. Pues ya vamos a empezar una nueva semana. Espero que les guste este vlog. Y andamos en la Totum. Nos vamos a bronchear. ¡Gracias! ¡El teléfono! ¡Borrachos! ¿No nos vieron? ¡Salud, salud! Es agua de Jamaica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! Acabamos de cenar nuestra comida de Nochebuena Arrullamos al Niño Jesús Y nos la pasamos súper bonito con toda la familia Y ojalá se la hayan pasado muy bonito con su familia Y les deseo una muy bonita Navidad Y estoy muy contenta de estar aquí con la mía, con mi familia, con mi mamá La verdad es que comimos riquísimo Y mañana les enseñe un poquito más porque mañana va a haber un poquito más de luz Y hoy no grabé mucho porque estaba tratando de disfrutar en familia Y bueno, solo les quería decir eso Los quiero mucho Y espero que estén disfrutando de mis vlogs Todavía no se terminan, todavía tengo más tiempo aquí Pero en fin, nos vemos mañana Mira a mi mami con su beso de Santa Claus A ver, mami ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, mami! ¡Feliz Navidad, Fendi! ¡Feliz Navidad! ¿Me da tres de suadero, por favor? Uno de suadero, uno de la manisa, por favor A ver, amigos Miren Mis toques A ver Mi primer mordida desde hace 5 años imagínate 5 años sin tener tacos a ver pues aquí andamos estamos en el cotorreo sígueme en mi tiktok porque acabamos de hacer un tiktok estábamos hablando de que mañana vamos a tener una sesión de fotos estamos tratando de coordinar nuestros outfits para vernos a mí es un plazo de la mañana y yo no quiero ver mañana grabamos no dijimos pero son las 2 de la mañana estamos teniendo una pijama sin pijama porque la mía es entusión les traigo mi misa de michelada para representar las micheladas de todo el mundo bueno en fin nos vemos mañana porque mañana vamos a hacer más cosas salió bye se la lavan pues aquí andamos por Coyoacán y vamos a comer unos antojitos ya nos tomamos unas fotitos gracias a Dani nuestro fotógrafo el fotógrafo personal y ahorita estamos buscando la familia porque vinieron con nosotras y nos vamos a pasar y nos vamos a dar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.